Bienvenidos a un nuevo episodio de la previa de la Pascua 2022, yo soy Karla y hoy tenemos a... Mi nombre es Jiria Chacón, tengo 19 años y tengo embarcada de San Pablo Apóstol y ahorita soy Catequista del Corte, soy la coordinadora del Corte. Yo soy Wendy, tengo 19 años, nos vas a cumplir en plena paz, ahorita soy Catequista de Comprensión y soy como coordinadora también del Corte. Nadie, no cualquier comisión, nos viene a visitar ahorita, ¿no? Ah, y también mi comisión es ambientación. Gracias, Nadia, porque no está ahí. Y luego ya hablando como de Pascua y así, ¿se acuerdan cuándo es la primera Pascua que vivieron? O sea, que dijeron, me interesa, está muy chido. O no sé, no está chido y no volvieron. No, pero están así. Pues es que mi primera parte de la Pascua es infantil, no sé, está bien chiquita. Bueno, o sea, ya otra parte de la Pascua. Pero ya, pues, me fue a una de las que se convirtió, pues, una de mis amigos que estaba muy encargada de ir a la Pascua y me dijo, pues, ven, y ya. Estaron vacaciones. Y ya está bien, son vacaciones, no me hagas. Y como que me gustó mucho el ambiente que hicieron ellos. Y yo decía, porque me invitaban a la Pascua y yo, no, yo voy a ir. No iba, no iba. No iba, pero me gustaba mucho el tiempo. Y yo decía, no te voy, nunca iba. Pero me respeto. Todo es el ambiente y yo es que estoy como, y como ver así, o sea, la gente hace su misma edad, como si viene. Y yo decía, wow. Y yo era así que, ay. Y así, sí. Y en mi primera parte, pues, pues, no cuéntanos de que se convirtió. O sea, sí cuentan, pero... Ajá. Es que me acuerdo bien que me haya hecho quedarme. Pues, sí fue una de las que también. Y, pues, yo, lo que me hizo quedarme, sí, fue como las personas. Pero no las personas, no. El amor que yo les veía. A la gente. El que yo, no, en su espíritu, como que me lo transmite, yo quiero ser como esta persona. O sea, quiero, quiero ser tan feliz como esta persona. Que yo transmita también amor, este, a través, no sé, de una pasta o así. Y yo decía, sí, 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 sí. Y yo decía, quiero. Ajá, sí, quiero. Y sí. Y estamos así. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí están coordinadoras de sketch y de... Afectación. ¿Nos podrían contar un poco como qué se siente ya estar de este lado? O sea, ¿qué sienten ustedes de coordinar una sentencia? Pues no sé si es cierto, es no ser de nadie. Sí. ¿Qué? Pues sí, para empezar. O sea, mi primer parco se me asciende. O sea, no sé qué. No sé, para coordinar, porque a ver en vez. Ah, no. Pues se siento mucho de responsabilidad. Sí, pero. ¿Aciende una llegada de mi? Porque siento que me tocó una relación con mi sincera. sin quitarle el emérite a los demás pero no, lo cierto es que si esto es mi tema o no es que es, es como que ya le puedo yo también yo creo que es como más responsabilidad ya estando de este lado es como más responsabilidad de que ahora estás de lado de que tienes en un tiempo por fin de esas personas entonces ahora como que sientes un poquito de responsabilidad de que quieres calarlo y quieres como que él sienta lo que tú sentís en un ánimo o pues más bonito yo me siento que pues es más como responsabilidad y también a la vez como sentir que tienes que calar a una persona como que quieres que iban a lo que tú y pues ya en cuestión de mi estación pues que siento que es como hacer que se quede por lo visual ajá porque entonces ambientación es como te encargas de lo visual sí ambientación es hacer pues bonita la paz pues hacer este pues hay una temática también entonces pues spoiler o quizá ya lo sabes quizá ya lo sabes quizá ya lo sabes este de aquí a que salga el video este bueno pues sí en sí la ambientación es pues ambientar el lugar que no ambientarme sino ambientarme ambientar que quede bonito o sea la tela este poner cosas de acuerdo a la tela si quieres decir alguna cosa que vaya a ver una 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 este y sobre el video ay ya lo veo todo bueno en sí la temática va a ser viaje por el mundo y pues tenemos cosas muy preparadas muy padres y pues se vienen cosas muy padres y y la temática va a ser muy padres se vienen cosas muy padres muy chidas muy chidas porque perdón la paloma no no pero si tenemos cosas preparadas muy padres pero no solo de mi de mi de comisión sino de sketch de pastoreo de todas de todas amén comisión entonces se ve acá sus elegidas y saben quién es de con carne o sea se los cae por encima también por eso no solo yo soy la respuesta no no cada vez no tienes así y tú bueno cuéntanos el sketch un poco bien entonces sketch como ya haya dicho como dar más contexto del tema no por eso muchos que no logran entender el tema a la primera que lo logren comprender bien con el sketch bueno ese es el que pues con actuaciones con actuaciones tenemos muy buenos actores en la pastoral yo creo me vieron muy dramática a mí o no sé pero lo andamos con todo no no todavía no 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 porque no pero se lo esperen porque van a mucho de viajar y después de orientación prepararse una boleta y su pasaporte literal literal y ahora que ya volvemos presenciales ¿qué extrañan ustedes de una pasta presencial de los años de una lista que se siente que ahora sí o que dicen esto hace especiales a las pastas presenciales yo diría dos cosas primero pues el ambiente o sea las balabandras más que nada es algo que me gusta mucho el ambiente y las personas dinámicas y todo eso pero la segunda ya más espiritualmente es encontrarme con Dios o sea encontrarme con Él y como que vivir ese momento porque no es lo mismo de día a día allá estar encontrándote con Él entonces eso es como que lo como que lo extraño no sé cualquier cosa que pongas es como ah me estoy encontrando con Él y no solo a lo mejor cuando te ponen ni ahora tanta pero en todo el transcurso de la pasta que te estás encontrando con Él y de diferentes monedas y pues estás conociendo más entonces pues extraño también wow es muy importante ¿no es única? pues yo ¿es extrañada? era como esa convivencia aquí entre todos porque no es lo mismo como atraer una pasta y ahora sí sí conoce gente y está cool pero no es como estar aquí estas personas o sea se conviven más y conocen más y creo que las pasta especiales son las que hacen que de muchos se quieran integrar porque es cuando empiezan a preguntar lo mismo de por el maúl y cosas no es y más como las niñas todos eso que hasta los que la viven tanto como el hijo como los que la viven lo sienten así como muy padre o sea que se nos pone todo en ese momento ¿sabes? o sea eso y también porque ustedes son de casas de confiudistas ¿no? o sea que padre pensar que desde un niño como que lo mejor se van a conocer más como por cosas así ¿no? o sea por cosas como de hecho de hecho es algo que bueno yo les digo mucho de que vayan a la pascua de que estalla mi padre y va a ser presencial hace dos años estuvimos como esperando y ahora que nos extrañamos eso que acabamos de decir pues queremos que ustedes también como que lo experimenten y pues pues vaya vaya entonces si están en este pues bueno no hay firma después entonces ustedes que recomendarían a lo mejor a alguien que está pensando que no está viendo que está pensando un niño no a lo mejor les considera otra persona nomás que que no la piensen o que no la piensen a mí a lo mejor dicen es que son vacaciones pero son cuatro días y son cuatro días que se la van a pasar mis padres y van a ser mejores que se la pasen porque pues se van a acercar muchísimo más a Dios y van a querer acercarse también a la pastora porque así como no veía o sea lo hace que como servía yo sé que se van a llevar también en el medio que ser que bien como nosotros sí o sea porque uno así empieza ¿no? o sea diciendo un fin chiquito o sea a lo mejor intentarlo pasar bueno ya hazlo así pues siempre sería lo mismo como que es un paso más y yo siempre le digo ¿qué pasaría si no vas no pierdes nada no pierdes nada y no entonces siempre pues le digo a la persona no pasa nada tú ves qué pasa si Dios te pone más cosas en el camino como un primer sí y luego te pone otra cosa más en el camino y vas como conduciendo tu camino para decir sí sí adiós ahí empieza tu servicio y ya cuando empiezas como a decir eso sí pues ya como que te van conduciendo y pues empiezan ya como los servicios no sé en 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 o no sé a lo mejor también en Pascua o sea poquitos servicios y ya te van como conduciendo más y te van alineando y no sé hasta una coordinación además también como la gente que te encuentras en este camino ¿no? en el sí porque ahí nos conocen o no y pues ahí también como que la gente que conoce ¿no? como que a lo mejor puede que recuerden y por ejemplo yo cuando empecé a ir a la doctora fue por confirmación entonces fue así como lo veía más como una responsabilidad así como estoy con aquí para tener mi confirmación pero pues se fueron conociendo personas muy lindas para empezar como catequista y luego los alumnos de ahí los alumnos de ahí que estaban como yo ahí o sea y ahora estoy dando más mi vida de verdad yo no lo sé la gente que estoy conociendo en la pastora es como los que y lo verdón de verdad y o sea como si vas avanzando y te das cuenta que llevaste ahí algo así tan simple si y luego ahora que tuve no sé los grandes que ahora eras y ahora no sé a lo mejor nosotros somos como bueno no me catalabaría como los grandes pero ya vamos avanzando más ya como que ahora están viendo a los que apenas están entrando a los de Goffy y pues no sé te preguntas de que ay yo estuve en este lugar y yo estuve y me gustaría que no sé me hubiera más acercado o me gustaría que me hubiera calado más y ahora yo quiero hacerlo y no como que ya también tenía que sea en otra perspectiva por ejemplo yo no entendía muy corto mi coordinadora de la Luis Luis y yo saludos saludos que está bien este yo no entendía o sea como que trataba entenderme de que ya que padre super acá y así y ahora ya como no sé siendo catequista a lo mejor no tengo un embajado pero tengo un grupo de personas que les den un tema entonces ya como que es el cambio de lugar entonces ahora digo ay ya lo entiendo o sea como siempre preparaba cada sábado un tema entonces ya como que lo entiendo y de hecho tuve una conversación con él y le dije de que no manches ahora ya te entiendo y así y ya no o sea si lo ponía en la sección o sea la verdad yo estaba enamorada de cómo daba los temas entonces me llegaba mucho entonces yo decía yo quiero ser como es yo quiero dar los temas así y quién sabe también a la gente que a lo mejor también se ve así así o sea porque en Pascua también en Pascua así para si ahí nos ven nos salimos entonces ¿te acuerdas de alguna cosa que hayan vivido en una Pascua? que digan no manches esta vez no sé qué vas a ver que nos quieran contar primero saludos a Kimberly que estás viendo esto que te extraño pero pues fue el último de la Pascua en el último que fue la última presencial pues en realidad digamos que se puso muy bueno de más y pues pasaron varias cosas muy bélicas muy bélicas y pues Kimberly pues muy en su rollo no imaginaba y pues en segundos su vida iba a cambiar una neoplastía por ahí pues sí le quebraron la nariz no la vieron y siempre pasa eso tranquilo no ¿y tú y cómo? pues no lo vi pero la fue cuando cuando se gritara me dijo que sí me lo dejó y ya muy triste porque la extrañamos en el residuo que tuvimos para confirmación porque no fue su hija que es 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 su hija le quedó muy linda y uno dice no pues ojalá no peguen en esta pascua entonces si quieren la nariz de su hija vayan a pascua no siempre pasa no pero volvió o sea si tenía en su hija si volvió le dio la nariz muy y seguí no es tan larga y no es tan trágica pero llegué a la pascua en 2019 y yo pues llegué tarde de esa pascua y lo hicieron en un pastoreo y en ese pastoreo visitaban Carlitas y Milana y ya y pues pasamos de que toda la pascua yo no me he separado de mi pastoreo y así y Carla hasta vinieron hasta vinieron el rally y ya y pasó pues todo el tiempo y Carla y yo nos hicimos más amigas de que salíamos y todo y luego le digo cabe o sea una plática de repente de repente salió la plática y le digo amiga si no te acuerdas en pascua del 2019 cuando eras mi pastora y luego se quedaba serio y ella y digo si amiga eras mi pastora y ella si si Carla y yo y ella y ella y yo y no se acordaba y yo de amiga si tú eras mi pastora y yo hasta le tuve que enseñar fotos para mira amiga yo estaba aquí y tú eras aquí o sea pero qué casualidad de que Carla es mi pastora y ahora somos muy amigas y no sé desde ese entonces pues yo le tengo mucho cariño me acerco mucho a Dios entonces esa es como mi experiencia de que Carla es como que la que me salvó a la pastoral desde Pasco y este Pasco de 2020 este nos tocó hacer Pasco a Fessi juntas entonces ya de ser mi pastora ya nos tocó juntas y ahora si se acuerda hicimos como el honor de Pasco a Fessi porque dije no sé muchos chistes malos la verdad si la verdad como que nadie se reía y era como muy incómodo si nadie se reía y tal fue el niño verdad pero pues decíamos así chistes al aire y que es bien malo si luego pero no teníamos la corriente entre nosotros y no sé si lo hicimos nada este pero no está para que me digas Pasco a mí y ya este esa fue como la anécdota de que es Pasco que Carla es la que pues era mi pastora no se acuerda verdad pero pues somos muy amigas pero bueno y luego ya para terminar bueno gracias primero por estar aquí y ya para terminar ustedes como inclinían a la Pasco en una salada que le pido en lo que dice en una salada amor amor porque yo creo que que se está preparando la Pasco que le tiene que poner mucho amor porque o sea como tiene la vista no o sea que le tiene que lo transmitirán a la esposa le pido bien y siento que ese es el propósito de todos tanto como coordinadores tanto como coordinadores y todos transmitir ese amor a los jóvenes que van a vivir la Pasco y para el amor porque el amor también lo vamos a ver durante los temas y durante la presencia que vamos a tener de los hijos y todos y todos y todos y todos y todos gracias entonces no sé lo que hasta le daría como alegría y también no sé aprendizaje o sea porque nota la Pasco es alegría tiene sus momentos pero ya al fin de cuentas o sea todo lo que pasa pues en el transcurso de la Pasco pues se llega a la alegría pero pues que o sea que pasa en el transcurso pues se aprende entonces pues así lo que hasta le daría aprendizaje y aprendizaje wow ay amiga yo también me emociono mucho por esta Pasco que viene y me alegra mucho que sea coordinada entonces un saludo a Confio un saludo a Confio y a todos que nos están viendo no se vayan a perder esta Pasco de 2022 aquí ya se llamó nuestras redes para que nos siguen y nos enteren de más y esta fue la previa muchas gracias y no se nos vemos hola bienvenidos a un nuevo episodio de la previa de la Pascua 2022 hoy tenemos a dos invitadas de este como todos no se ve tiene que ver bueno hola me enamoré en mi madre en el seco tengo en el primer año es que no me lo enseñas yo Gracias.